¿Cómo me gusta el tren a las nubes? ¿Cómo es de alto? Buenas tardes, el tren a las nubes. Así. ¿Y por qué le llaman tren a las nubes? Porque llega ahí hasta San Antonio de los Cobres, que es altísimo. Muchos metros. Más de mil. ¿Y usted no se puede bajar ahí? Porque me dijeron que la vía es una vía muy angosta. Tan angosta que tiene un solo riel. Pero no, no es un monoriel, señor. Es un tren, inclusive de los trenes anchos, no es de trocha costa. Ah, menos mal. Y cuando llega así, hay una parte que usted se baja, puede mirar. No, porque a mí me dijeron que no hay estación. Directamente todos ahí en el... ¿Qué, precipicio? En el precipicio, todo. No te podés bajar. Pero ¿cómo va a estar ahí? Y la gente se quiere, ay, ¿podemos bajar para estirar las mismas? No, dicen, no se puede. A mí me gustan todas esas clases de tren. Hay un tren, hay un tren que se llama el tren de caza del África. Que van, va el tren, y al costado del tren andan los leones, los rinocerontes, hipopótamos. Vos van el tren sentado y te van corriendo. El tigre te va corriendo al lado y te hace de acá. ¿Pero cómo le va a ser? Y que te amenace, a veces te salta a la ventanilla. Hay un cartelito que dice, se ruega tener bien cerrada la ventanilla, dice. Después se le mete el tigre adentro, se le mete. No, no está así. Porque me contaron viejos guardas de antes, que a veces abren las ventanillas para tomar fresco. Porque en el África hace calor. Bueno, pero ¿por qué no tienen el... Y le saltan adentro toda clase de fieras. Por ejemplo, un tigre, dice usted. Por ejemplo, ¿a usted le gustaría? ¿Qué cosa? Ir tranquilamente en el tren y de golpe por la ventanilla abierta, aparece un tigre. Bueno, pero, señor, ¿no pensaron en poner rejas en la ventanilla? Sí, ahora va a ver, buenas tardes. Buenas tardes. ¿O un mosquitero? Mosquito no nos... A los mosquitos no le tenemos miedo. No, digo, pero... Le tenemos miedo mayormente a los tigres, los cocodrilos. El cocodrilo no le salta al tren. Bueno, pero por ahí se sube, ¿sabe qué? Que cuando está parado el tren, le entra subreptisiamente el cocodrilo. No, pero sube despacio como una vieja sobre el cocodrilo. Se le mete en el retrete. Se le mete en el baño el cocodrilo. Adentro ahí en el retrete, que si usted pide permiso, pide al baño. Le dice al guarda, ¿cómo es eso? Nada, usted va... ¿En el tren de las nubes hay...? Sí, hay baño, hay baño, sí. ¿Y usted tiene que pedir permiso al guarda, que es el que organiza, o se mete directamente? No, ¿cómo se mete? Usted saca el pasaje y sube como en cualquier tren. ¿Tiene que sacar el pasaje y pedir al baño? No, para ir al baño no, señor. Usted va y si está libre, se ingresa. Bueno, muy bien. ¿A usted le gustaría que hubiera un cocodrilo? No, por supuesto que no. Bueno. Además, usted sabe que el cocodrilo en el agua aumenta 40 veces su velocidad. Quizás esté exagerando. Si está dentro del baño, ¿para qué quiere correrme? Ya me agarró, no necesita mucha velocidad. Pero... Yo que soy una pobre mujer sentada en el baño de un tren, ¿qué velocidad puede...? ¿Qué velocidad máxima alcanza una vieja en el baño de un tren? Bueno, no, no se trata de la señora. Cero kilómetros por hora. Que se encuentra. La señora igual, como ingresa desprevenida y en el tren a las nubes va a pasar un momento de placer, de apartamento. Claro, sí, sí. Va distraída y lo que menos espera es encontrar un cocodrilo en el agua. Sí, sí. Yo incluso no esperaba encontrarlo en el tren de las nubes. Y no. Sino en el tren aventura del África. Claro, ahí puede ser. Pero bueno. Sí. Qué sé yo. Bueno, los que sí tienen que tener cuidado en ese tren aventura del África que usted dice, que cuando llega la terminal, vio que el tren en un momento lo guardan. ¿Para qué lo guardan? Nunca había guardado un tren. ¿En un galpón? ¿Dónde lo guardan? No, eso era antes. Los trenes lo dejan ahí en la calle. ¿Quién se lo va a llevar? Miren, ya se los han llevado. No sería raro que se lo vuelvan a llevar. Usted lo deja ahí y tiene... Por ahí le quedó el cocodrilo adentro. Claro. Y si no revisa, eso le queda... El que revisa todo lo que se olvidaron, ese por ahí encuentra el cocodrilo y dice, mirá la cartera que dejaron. No, hay que revisar bien. En todas partes revisa. Además el cocodrilo, porque usted dice el cocodrilo como el modelo ya terminado. Pero puede haber un huevo, que usted no lo ve. Ajá. Mirá lo que se dejaron. El clásico huevo de cocodrilo... Claro, del que tanto se habla. Queda ahí. Con el calor germina, vamos a llamarlo así. Florece. Sí. Y sale el pequeño cocodrilo. Chiquitito, usted lo vea el cocodrilo. Incluso le da una cierta ternura. Sí, pero si lo muerde es como un broche, es como engancharse a un broche. Y le va creciendo. Y le crece. El cocodrilo bebé crece... ¿A qué velocidad? El 50% de su cuerpo cada 12 horas. Bueno. O sea, una vez por día. Lo que le pasó a un amigo mío que fue al África, se comió sin querer un cocodrilito. Era chiquito. Se lo comió. ¿En qué circunstancias? En una ensalada. ¿Cómo en una ensalada? En una ensalada. Un tipo de muy... Y se lo mandó. Se lo comió trago vivo. Chiquito, 2 centímetros. Este se fue a la casa de lo más tranquilo. 12 horas, 4 centímetros. 8, 12, 24, 48... Ahí ya se dio cuenta que lo tenía. Bueno. Un día sintió que tenía adentro algo grande. Bueno. Incluso más grande que él. Sentía que... Que le abría algo la boca. Y un día estaba hablando con la novia. Estaba hablando con la... En la casa de la familia de la novia, no lo podían creer. El tipo estaba hablando con la novia y de golpe le explotó la cabeza y de adentro salió un cocodrilo. Esos están enamorados, dijo ellos. La madre dijo... Viste que a mí no me gustaba ese muchacho. Y ella lo dejó. ¿Pero cómo lo dejó? Pobrecito. Le dijo... Esta es la última que me haces. Coco. Sí, es muy peligroso. Una cosa que yo le quiero preguntar acerca de los trenes más lujosos, ¿no? Sí. Los camarotes. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Son numerados o usted, el que le toca, le toca? No, ¿cómo el que le toca? Por ejemplo, cada camarote son dos personas. Sí. Una cama matrimonial, pero usted sacó el pasaje solo, no sabe con quién le toca. No, bueno, pero no le toca una cama matrimonial y le toca... A usted le toca la 12A. Sí. Bueno, pero nada menos. 12A, le acuesta y de golpe se abre la puerta y entra su compañero, que puede ser Zully Moreno, una actriz de cine, un tipo, un señor. No, pero... A mí me parece mucho mejor así. ¿Pero cómo se le va a meter en la misma cama un pasaje? Pero no es la misma cama, no estamos en una suite nupcial, señor. Bueno, pero... No me casé con usted. Estamos en un tren, se duerme. ¿Nunca le tocó un tipo en un semicama? ¿No le tocó un desconocido? Y un semitipo también. Y bueno, un semitipo en un semicama y un tipo en una cama es más o menos lo mismo. Sí. ¿Sabe qué? Hay que darle la mano al tipo. ¿Para qué, señor? Usted está... Bueno. Ya está instalado, ya está... Y por lo menos preguntarle el nombre, si va a dormir con uno. ¿Usted duerme con pijama en esa circunstancia? Sí, mejor sí. ¿Sí? ¿No vestido? Vestido no, antes dormía vestido, pero un día se me ofendió un señor. ¿Por qué se le va a ofender? ¿Y por qué duerme vestido usted? ¿Qué tiene miedo? Pero... Ahora tengo miedo. ¿Qué soy yo? ¿El sátiro de los baños? Espero que no. Dijo mientras quedaba completamente desnudo. No, a veces sí le toca que hay camarotes más baratos. Ah, sí, yo el más barato de mí. Que son de seis cuchetas. Tres de un lado, tres del otro. Tres abajo de la cama. No, tres, como estantes. Tres estantes. Y a usted le toca, por ahí, si le toca el de arriba de todo, tiene que pasar a apoyar el pie. Sí. En la cabeza del tipo que está abajo. No, no en la cabeza, pero es una situación un poco... Sí, sí, sí. Y el tipo que te ve la pata y eso. Claro. Cuando vas bajando y vas tanteando. Y mirá si te hace una cosquilla. No, señor. Sí, además si uno vio... Yo soy muy de levantarme durante la noche. Ah, yo me levanto mucho, especialmente los trenes. Y más si hay el jode, que entren fieras. No, pero uno va al baño, se va a buscar un vaso de agua. Sí. Mire, a mí me pasó... Bueno, yo tenía... Discúlpeme, voy a entrar en el pantanoso terreno de la confidencia. Sí, por favor. Yo tenía una novia, le invité a un tren de lujo. Bueno. Camarote. Camarote de lujo. Muy bien. Ah, bueno, de lujo. Muy bien. Y este... Ahí me acosté. ¿Qué tal? No, ¿qué tal no? Está bien, señor. Se acostó. Amor mío. Se puso horizontal. Miremos por la ventanilla, qué sé yo. Una copa de champán. Pasó el guarda, nos sirvió champán. ¿El guarda? Bueno, un tipo. Ah. No, el camarero. La empresa los convida, dice, con una copa de champán y un paquete de galletitas óperas. ¿Qué tiene que ver una cosa? Qué sé yo, habrían hecho un convenio, no sé. Bueno, no, pero... ¿Qué le voy a decir? Le voy a preguntar por qué me da una... No, no fue la bien. Agarré, me la comí. Y en eso, a la noche, un momento, amor mío, que ahora vengo, ella estaba dormida allá, pero yo no, no. Entonces, bueno, no me acuerdo si fui al baño o a la confitería o algo. Sí. Y volví. Y cuando volví, me olvidé... El número. El número del camarote. Bueno, fui tanteando, me la llamé por ahí. ¿Encontró? Lo encontré en la oscuridad sin despertar a mi amada. Este... Me acosté. Tarán, 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 tarán. ¿Qué musical el tren, el andar? En eso, usted no lo va a creer. Se abre la puerta y entra un tipo. Que no era el del champán, el que... No, no, era un tipo cualquiera. Con un smoking estaba. Se desvistió. Dice, la verdad, dice... No, fui a la confitería, pero no había nadie. Mira, así que mejor me vengo a dormir acá con vos. Y se acostó a mi lado. Pero usted no le dijo, me equivoqué... Y yo no le dije nada, porque miré y vi que no era mi esposa. La persona que estaba a mi lado. Y él se acostó de modo tal que quedaron... Esta mujer desconocida, yo y este hombre. Usted en el medio. La mujer estaba dormida. Pero el hombre hablaba y dice... Oh, había un tipo. Uno de rulo. Hay que hacer estúpido. Que me quiso hacer creer que a este tren entran fieras salvajes. Bueno, y se dio vuelta y me empezó a abrazar el tipo. Señor, qué momento. ¿De quién es esto? ¿De quién es aquello? ¿Cómo va a preguntar así? Me tocaba, ¿me entiendes? Me tocaba el cuello. ¿De quién es este cuello tan hermoso? Yo, imagínese, ¿qué le iba a decir? No le iba a contestar. Más con esta voz que tengo hoy. Adriana Varina. Entonces lo que hice fue acariciarle el cuello a esta chica. Estaba acostada. Ah, bien. Y ella... Ay, qué palabras piernas. ¿De quién es esta nunca? Dijo el tipo. Tomó ya, tú ya le toqué la nuca. Tomó ya, tú ya. Y así. ¿De quién es esta columna vertebral? Pero así hablaba, que era traumatólogo el tipo. No. Tuya, tuya. Hacía la tipa un poco fatigada. Y por ahí fue subiendo, digamos, en las regiones. Sí. En la elección de las regiones se hizo más insidioso. ¿De quién es esta parte de atrás de la rodilla? ¿Cómo se llama la parte de atrás de la rodilla? Parte de atrás de la rodilla. Tuya, tuya, tuya. Hasta que había una tensión íntima. Señor, cuidado. Y yo no me atrevía a sostener más. Y entonces me dice... ¿De quién es este hombro? Con un tatuaje que nunca había visto hasta hoy. Y me besó el hombro. Y ahí yo le dije... Soy una fiera. ¿Cómo le van a decir así, señor? Soy una fiera que acaba de ingresar desde la sabana africana. ¡Guau! Hice... Y salí corriendo. Bueno, la verdad... Estuvo bien. Y el tipo dice... Tenía razón el tipo de los rubros. Estuvo bien. Menos mal que encontró una forma de salir de esa situación. Sí, sí. Porque de otro modo el tipo me hubiera podido preguntar... ¿Qué está haciendo usted aquí con mi mujer? Y yo no hubiera sabido qué contestar. Y bueno, claro, señor. Es una situación que además usted estaba involuntariamente ahí. Eso podría haberle contestado. Estoy involuntariamente. Eso me lo dicen todos. Hubiera contestado el tipo. Estoy harto de que los amantes de mi mujer me digan que han accedido a esa circunstancia en forma involuntaria. Parece mentira la cantidad de tipos que involuntariamente ya hacen con mi señora esposa. Sin la voluntad de ellos y ni siquiera de mi señora esposa. Claro, nada. Claro. No hay ninguna voluntad. Es la mejor manera de acceder a una condición de amante, ¿no? Sin que se involucre la iniciativa de nadie. La iniciativa privada. Estamos aquí porque se dio así. Pinto. Se dio así. No es una manera muy elegante de describir algo que está ocurriendo. No, no. Bueno, no importa. No importa de dar. ¿Qué otras... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué otros lujos tiene este tren? Tiene un pequeño casino. ¿Pequeño casino? ¿Con ruleta? Me imagino. No va a tener un casino así nomás. Sin ningún juego. Y tragamonedas. Creo que tragamonedas ahora no es tragamonedas. Porque uno se aprieta un botón y juega solo la máquina. Usted aprieta el botón y se va a su casa y pierde. ¿Qué bienes arriesga? No, usted compra antes. Ficha. Claro, y pone el botón. 10 pesos, 20 pesos. Y que usted no sabe cómo se juega. No se juega y... Pero usted es el que no sabe, ¿no? Que no se sepa. Yo una vez fui con Gillespie, la única vez que fui en mi vida. Y tres minutos duramos en el... Perdimos todo en tres minutos. Le dijo, ya va a mejorar, me dijo. Y se fue. Ya mejoraron. Se fue y no volvió. Así que tiene un casino. Sí, sí. Y lo que hay es una iniciativa que tenemos con los dueños de este teatro. Sí. De poner salas de teatro en los trenes. Ah, eso está muy bien. Sí. Todo tren turístico, una sala de teatro. Bueno, todo en los... ¿Cierto? El teatro Stephenson. Sí. Que fue el inventor de la locomotora. Y hoy, con él, qué sé yo, las de Barranco. Otra vez, la vemos, siempre vemos las de Barranco. Hoy, qué sé yo, un guapo del 900 con Ricardo... ¿Pero Darín viaja en el tren? Si actúa, ¿cómo no va a viajar en el tren? No, bueno, pero debe ser... Que salte desde... No, pero... Que venga Darín al galope y represente en la obra... No, me llama la atención... ...en la pampa húmeda. Me llama la atención que Darín se toma el tren para hacer la obra... ...porque cuando terminó la obra, el tren sigue y ahí tiene que seguir. No, vuelve, vuelve. El vagón de él vuelve. ¿Cómo va a volver el vagón de él? Lo desenganchan y lo enganchan para el que va para el otro lado... ...y hacen la segunda función. De ida y de vuelta. Son viajes de una hora y media, más o menos. Dos horas. Buenos Aires, Dolores. Pero... No puede ser. Llegan los Dolores y vuelven. Qué raro ese sistema de... Bueno, debe ser... A Rosario van. Buenos Aires, Rosario. Ah, sí, la gente... ¿Qué, le gusta? No. Ah, bueno, y entonces, señor, ¿para qué lo siguen? No, no se ni los mira, se creen que son pasajeros. No, pero... Trata de no mirarlos. Les da la espalda, porque por ahí hay un conflicto. Y sí, el texto es el texto de la obra. No me gustó nada encontrar a un hombre en tu cama. Siempre me hacen lo mismo. Y dices que fue sin intención. Eso no es la de Barranco, ¿eh? No. Pero la gente, en vez de mirar, no mira. No se quiere involucrar. Bueno, no importa. Comida, ¿qué comida hay en este tren de lujo? Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Bueno, eh... ¿Tiene caliente? Ajá. ¿Caliente es una comida? ¿O una condición de la comida? No, tenemos el vagón caliente y el vagón frío. Trégueme un plato de caliente. Tiene el vagón de manjares calientes. Ah, sí. Y el vagón de manjares fríos. ¿Qué? ¿Para comer dos cosas distintas tengo que cambiar de vagón? Sí. Como si... Pero porque es mucho. Tenemos mucho. Ustedes están locos. Se ve que no entienden nada del restaurante. Y tenemos las mesas, está todo atornillado al piso. Ah, sí, incluso los pasajeros. No, los pasajeros circulan como los mozos. Pero si no, vio que se leen las cosas, el tren de pronto se mueve. Sí, sí. Y si usted está tomando una sopa, por ejemplo. Claro. ¿Y cómo atornilla el plato de sopa? ¿Y cómo hacen para...? Levantan el vagón para... No, está la mesa atornillada, la silla. Tiene... En la mesa tiene como unos pequeños agujeros para poner el vaso. Ah. Apoyar las cosas. Y ahí le servimos. Y usted puede pedir... Hacemos de platos autóctonos, según donde estemos... Por donde estemos pasando. Por donde estemos pasando. Porque paramos en la estación brevemente y ahí nos dan... Por ejemplo, pasamos por, qué sé yo, fama y ya. Sí. Sale el tipo empanada. Empanada. Acá también empanada, ¿no? Acá también. Mire que es el clásico de los clásicos. Empanada salta. Salta. Sí, señor. Pasamos por... Trelew. Sí. O Puerto Madryn. Cordero patagónico. O ballena. O ballenas. No me gusta eso. ¿Por qué no le gusta? Es de las cosas del lugar. No, no me gusta eso. No me gusta. Porque... No, no. Pero lo que usted puede hacer... La cocina a mí me gusta. La cocina adentro del tren. Que sea un vagón cocina. Que usted pasa y lo nota caliente. Sí, sí. Están ahí trabajando. Trabajando ahí. Igual el avión ahora... A mí me gustaba más antes. ¿Por qué? Cuando había... O no había... O nunca hubo cocina en los aviones. No, cocina se calienta. Más antes cuando yo me creía que había cocina en los aviones. Si te traían... ¿Qué quiere usted? ¿El señor quiere milanesa? Si te traía una milanesa. La habían hecho ellas. Y si salía tan horrible era porque... Vio que no tienen mucha cara las chicas, las azafatas... De ser expertas cocineras. No, sí. ¿Cómo es la cara de cocinera? Hacen lo mejor que pueden. No, pero no cocinan. Pero yo pensé que había un lugar en el avión... Donde había una cocina económica de esa... Aleña o aquerosén. No, señor. Aquerosén en el avión. Con el gris hirviendo ahí. Que incluso le decían al piloto... Decirle, decirle que no le incline tanto, ¿eh? Que se lo vuelca. Que no, que me lo vuelca encima, me lo vuelca, ¿eh? Se vuelca el locro. ¿Sabe que en una época en la línea aérea austral... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le daban unas mini parrilladas. Esto es de verdad, ¿eh? Unas mini parrilladas. Y de esas que comes cuatro. Sí, no sé cómo lo hacían eso, pero hace muchos, muchos años. Sí, incluso... Son mentiras. No, señor, no son mentiras. Están mintiendo. No, 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 no. ¿Cómo le van a dar una parrillada? Era una parrillada que le daban así a cada pasada. ¿Qué piensan los aviones para cambiar la cajita esa que te dan? La de las galletitas. La de las galletitas de limón esa. ¿Quién se la compra? No se metan con los aviones que... Hemos viajado muy bien. Hemos viajado muy bien.